Ya le han oído a la gente lo que le decían, siniestro, vete de España, siniestro, ¿qué le debes a Marruecos? Pues ojo, ojo amigos, que hoy tenemos una muy buena noticia. ¿Se acuerdan cuando decían, hace poco, y ya lo íbamos adelantando, que esto significaba que ahí iba a haber nuevas informaciones? Cada vez que nosotros le vamos adelantando una pista, va saliendo, amigos. Aunque luego otros no la copien en otros periódicos, como por ejemplo la exclusiva ayer de Marco de Quinto, que no tardaron al día siguiente varios periódicos a acopiarla y no citarnos. Típico de la prensa española y de los mediocres. Pero amigos, ¿se acuerdan que le adelantamos cuando el Partido Socialista hablaba de que Marruecos había espiado a Sánchez y que le había sacado la información de su teléfono con el sistema Pegasus? Decían ya los socialistas que eso era un bulo, ¿se acuerdan? Pues ojo, atención, que cuando este señor le gritaba a Sánchez, ¿qué le debes a Marruecos? Vamos a empezar a saber algo. Ha llegado información de Francia, ojo de Francia, porque a España e Israel no le dan ni las gracias. Información muy importante que ha reabierto la causa de los teléfonos infectados con Pegasus. Atención, amigos, y luego lo veremos, porque en esa infección de los teléfonos del caso Pegasus también puede estar la verdad del caso Begoña Gómez y del chantaje de Marruecos a España y de los negocios de la primera dama. En definitiva, amigos, se le abre de nuevo un nuevo frente a Pedro Sánchez, que ya veremos cómo intenta taparlo, porque hay mucha tela que contar, luego lo veremos. Pero hoy, en el día del libro, en el día de San Jorge, en el día de Cervantes, en el día de Shakespeare, pues Sánchez ha estado en Alcalá de Henares y, como siempre, con una falta de respeto ante su majestad el rey sin precedentes. Un estilo chulesco, chulángano, de tercera y con las manos en los bolsillos delante del jefe de Estado. Veadlo. Pues más vale una imagen que mil palabras, amigos. La falta de respeto que tiene al jefe del Estado, este tipo, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Pero de dónde hemos sacado? ¿De dónde hemos sacado? ¿Tan mal nos hemos ido los españoles para tener un tipo como este? ¿Tan mal lo hemos hecho que nos están castigando con la peste que está infectando a toda España? Pero, en definitiva, amigos, lo que hoy vamos a ver en el programa son muchísimas cosas. No solo vamos a analizar todo el tema del caso Pegasus, del teléfono infectado y controlado por Marruecos, que tenía ese teléfono con los negocios, si había negocios de Begoña que comprometían a Pedro Sánchez. No, no. También vamos a ver lo que salió ayer. Atención que a Illa, Illa que me den Dilla, amigos, ayer mintió en la comisión del Congreso. Y mentir en el Congreso es un delito. No solo no dijo que había recibido una sola vez a Coldo y que le había dado el contacto a un técnico, cuando no le había dado un técnico, sino a su jefe de gabinete, a su número dos, sino que hoy hay salido informaciones. Atención, hay informaciones de que Illa y la trama Coldo estaban en esos megacontratos de 2.500 millones de euros. Pero lo que no entendemos todavía es como nadie pide la dimisión de Illa. Como nadie en medio de unas elecciones, ni Esquerra, ni el PP, ni Vox, ni nadie, pide la dimisión de Illa. Illa no puede ser candidata o nada. Illa está acogido por todos los lados. Y junto a Illa está acogida la ministra de Hacienda. María Jesús Mantero, esa de la voz tan desagradable, amigos, pues está acogida de arriba abajo. Porque ella y su grupo fueron los que preparaban prácticamente todos los contratos. Y la intervención ya le avisó previamente a María Jesús de que esos contratos eran fraudulentos. Y ella se cayó. Atención el repaso que ha recibido hoy María Jesús Montero en el Congreso. Un repaso sin precedentes. Porque es que no es que esté Coldo, es que no esté extra Álvaro. Es que está María Jesús Implixapicada, está Illa, está Torres, que nadie le dice de Torres, está Marlaska. ¿Quién más? Está Puente. ¿Quién más, amigos? ¿Quién más? ¿Se nos olvida alguno? No, Armengol. Hombre, la Choni de las Baleares también está Implixapicada. Vamos a escuchar a la política del PP dándole un correctivo directamente a María Jesús Montero. Véanlo. Sí lo sabía. Porque dígame, ¿qué hizo cuando en 2021 la intervención general le advirtió en un informe de anomalías en contratos por 20 millones con puertos del Estado? ¿Qué hizo? Tapar. ¿Y qué hizo en 2022 cuando la ONIF de la Agencia Tributaria sospechaba de contratos del Ministerio de Interior y de Adif? Tapar. Hace años que usted conocía que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando. Usted sí sabía lo que hacer. Tapar, tapar y volver a tapar. Porque lo supo en el 21. Le advirtieron en el 2022, le alertaron en junio de 2023. Señora Montero, basta ya de lodo, mentiras y corrupción. El Partido Socialista respondió con absoluta contundencia. Primero, colaborando con la justicia en todo lo que se solicitara. En segundo lugar, asumiendo responsabilidades políticas, pidiendo el acta al señor Ávalo. Y en tercer lugar, señoría, impulsando una comisión de investigación. ¿Ustedes, desde el Partido Popular, qué han hecho cuando han conocido los casos relacionados con la señora Ayuso? Pues la señora García, lógicamente, si es que está a claso. La han pillado con el carrito de los helados y tiene que sacar a la señora Ayuso. Que no sé qué pinta la señora Ayuso en que usted sea una corrupta. No sé qué pinta la señora Ayuso en que hayan ustedes organizado una presunta trama corrupta de este Ferraz. No sé, no lo sabemos, amigos. Atención a todo eso que no lo sabemos. Y por eso, en estos instantes, amigos, pues hay que investigar a Marichu Montero. Hay que investigarla. Porque si tiramos de ella, va a salir lo que no está escrito. Porque esta era la de Hacienda en el caso de los seres. Ojo, atención. Y hoy, como siempre, no se me pierdan el programón que tenemos preparado. Porque además hablaremos cómo se le ha escapado a Marlaska. Al infame Marlaska, amigos, se le ha escapado uno de los principales narcos de Holanda. Como siempre, habrán pasado presuntamente por taquilla. Entonces, con ... Gracias.